En 8.59 minutos de la noche se genera información de interés para todo el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela desde el Palacio de Miraflores. Adelante. Buenas noches, queridos compatriotas venezolanos, venezolanas. A todos, mi saludo en esta noche, ya entrada y avanzada. Pido permiso para conversar con ustedes por ahora sin el tapabocas. Mi saludo a toda Venezuela. Hoy ha sido una mañana, una tarde y una noche intensa para Venezuela. Quiero saludar también a todos los compatriotas, amigos y amigas que nos ven a través de las redes sociales en todo el mundo. Venezuela, de manera intensa, está en su batalla contra la pandemia del coronavirus. Y como lo dije y lo he dicho y lo repito todos los días, a Dios rogando y mosca, todo cuidando. Trabajando con las dos manos, con un lado, extendiendo la salud del pueblo y con la otra defendiendo la patria. Sin bajar la guardia ni un segundo. Se los dije hace varias semanas atrás, en marzo, cuando arrancaba la cuarentena, les dije, les pido perdón. Para poder referirme a otros temas, porque hice un llamado a dejar las rencillas, los conflictos, las peleas a un lado y hacer un gran acuerdo de paz, un gran acuerdo humanitario para afrontar la pandemia pavorosa del mundo. Y ese llamado lo ratifiqué 20, 30 veces. Y le dije al pueblo, me perdonan, pero estoy obligado a decirle, se está preparando contra Venezuela desde Colombia, un ataque terrorista de grupos que se han entrenado, financiados y apoyados por el gobierno de Colombia de Iván Duque y por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Que es redundar, pues. ¿Cómo redundar? El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica decidió utilizar el tiempo de la pandemia para un ataque terrorista, para llenar de violencia a Venezuela y tener la justificación para otra escalada militar de amenaza y de intervención que llevara a tratar de lograr lo que no han logrado ni lograrán. Que es desviar la atención de la opinión pública mundial y de la opinión pública de Estados Unidos sobre la crisis trágica de la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa. Estados Unidos se convirtió hace un mes en el centro mundial de la crisis del coronavirus. Millones de contagiados, miles y miles de muertos, todo el país abatido por esta crisis. Y Europa ni se diga. Entre las opciones estratégicas para desviar la atención, Donald Trump decidió Venezuela. Venezuela, Venezuela, es una obsesión. Venezuela, Venezuela. Y yo les pedí perdón. A los días surgieron las pruebas. En Colombia se capturaron unas armas. La policía de Colombia dijo que las armas iban para un grupo de terroristas venezolanos que se entrenaban en Colombia. Que particularmente iban para alguien que empezó a sonar en los medios colombianos. Un tal alias Pantera. Luego, los medios colombianos descubrieron la presencia del exmilitar, narcotraficante y traidor Cliver Alcalá Cordone. En Colombia. Y él salió y declaró que esas armas eran de ellos. Que estaban preparando a un grupo para venir a atacar en territorio venezolano. Declaró que el tal alias Pantera era un personal a su mando. Y puso todo donde ya sabemos que se puso. Luego, lo que sucedió, bajo la protección del gobierno de Colombia, no se investigó este caso. Al contrario, bajo la coordinación del gobierno de Colombia, se hizo el acuerdo para aparentemente, aparentemente, llevarse a este traidor Cliver Alcalá hasta Estados Unidos. No nos consta. Es aparentemente que está en Nueva York, aparentemente. Él denunció haber firmado un contrato con una empresa privada y con políticos venezolanos para preparar una invasión a Venezuela, que el contrato existía, que él lo tenía, que estaban las firmas. Todo eso lo denunciamos. Y todo eso trae una secuencia de denuncias sustentadas por parte del gobierno bolivariano de Venezuela. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ante el Secretario General de Naciones Unidas. Hoy nuestro canciller, aquí presente, Jorge Arriaza, conversó una vez más con el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y volvió a consignar nueva documentación, nueva prueba de la participación del gobierno de Colombia y de Donald Trump en los planes para invadir y para llenar de violencia y terrorismo a Venezuela. Todo esto nos llevó a nosotros, como saben ustedes, a una investigación que ya llevaba tiempo. Las investigaciones, como ustedes saben, tienen fuentes nacionales, fuentes internacionales. Gracias a Dios hemos tenido la fortuna de tener buenas fuentes de información nacionales e internacionales. Desde el mundo, importantes países, desde Estados Unidos, desde Colombia y aquí en Venezuela. Y luego de estos escándalos, del caso Clíber Alcalá, del caso de las armas en Colombia, en medio de la batalla nuestra del coronavirus, batalla que no hemos descuidado ni un segundo, batalla que mantenemos bajo vigilancia, observación, perseverancia y avances, en medio de esta batalla mundial que ha conmovido el mundo del coronavirus, yo ratificando mis deseos de paz, de diálogo, de acuerdo humanitario, de cese de conflicto, de cese del fuego, mantuvimos la guardia en alto, llevando adelante y cruzando todas las informaciones, todas las fuentes, y pudimos precisamente hacerle seguimiento a estos núcleos terroristas, a estas amenazas terroristas. Lo sabíamos todos. ¿Qué hablaban? ¿Qué comían? ¿Qué no comían? ¿Qué tomaban? ¿Qué no tomaban? ¿Quién los financiaba? Esta incursión terrorista, de la que hemos sido víctimas, nosotros pudimos develarla. saber que el gobierno de Estados Unidos delegó en la DEA para la preparación de esta acción y delegó en una empresa privada, Silvercorp, toda su planificación operativa. El gobierno de los Estados Unidos norteamericanos está involucrado absoluta y completamente en esta incursión derrotada por la sólida Unión Cívico-Militar-Policial de Venezuela. La DEA, que opera como un gran cartel de extorsión y de coordinación de capos de la droga, de grupos de droga, de carteles de droga, la DEA, para esta operación, buscó a los carteles de la alta guajira colombiana, sobre eso hay pruebas, declaraciones de las personas capturadas, de la investigación que hemos avanzado con fuentes nacionales e internacionales. La DEA buscó a los capos y carteles de la alta guajira colombiana, buscó a los capos y carteles de la guajira venezolana, y de varios estados del país, particularmente de Falcón, La Guaira, Caracas y Miranda, bandas de delincuentes. Por eso ustedes podrán luego ver cómo combinan las bandas delincuentes en las horas claves del desembarco. Pero como nosotros teníamos todas las fichas del juego, estábamos observando desde adentro, desde cerca, desde lejos, observando todo, pudimos combinar la correcta y de manera encomiable encomiable el desenvolvimiento exacto de nuestras fuerzas civiles, militares y policiales. Ahí están las declaraciones de todos los involucrados donde aceptan con nombre y apellido los capos de la droga que la DEA les colocó para financiarlos, para traerles las armas, etcétera, etcétera. La DEA a su vez coloca a la empresa Silver Cup y a los abogados y a todo el personal de la empresa Silver Cup, abogados muy vinculados a la defensa de los capos de la droga que están capturados y entregados a los Estados Unidos. Todo eso está demostrado. Nosotros estuvimos haciendo seguimiento de esta operación como de otras. Esta operación se preparó en primer lugar en esta etapa para el día 10 de marzo y dependía de una convocatoria que lograra desde la oposición extremista y golpista desencadenar un conjunto de hechos violentos y crear una escalada con una impresión de desestabilización creciente. Días antes ya el 8 de marzo 9 de marzo era evidente el fracaso de esta intención de esta convocatoria y postergaron la fecha 12, 14, 15, 16 luego el 16 de marzo arranca la cuarentena y esto impacta por la disciplina y la unión del pueblo de Venezuela en esta cuarentena nacional que ya lleva 8 semanas impacta los planes de los grupos terroristas pero no los detiene se produce la visita de Iván Duque a Washington y luego de la visita de Iván Duque su llegada a Bogotá en 24 horas interinamente internamente a estos grupos les dan la orden de acelerar y no detener la acción terrorista sobre Venezuela así que Iván Duque a su regreso de Washington trajo órdenes precisas de incendiar Venezuela como sea yo hice algún comentario aquí está el ministro Jorge Rodríguez aquí está Diosdado compañeros comunicadores yo hice comentario sobre estos temas en su momento porque logramos tener acceso inclusive al clima áspero de la reunión privada entre Donald Trump e Iván Duque una especie de regaño un regaño que Donald Trump dio con palabras ofensivas para cualquiera pero que son recibidas con aplauso por Iván Duque y órdenes precisas de incendiar Venezuela no importándole que el mundo ya entraba en una fase acelerada de crisis por la pandemia del coronavirus que ya Venezuela de manera temprana y audaz habíamos tomado la decisión de hacer una cuarentena radical y así va desarrollándose la secuencia viene el escándalo de las armas de Cliver Alcalá Cordones viene el show de la entrega controlada y el gobierno de Colombia mantiene los campamentos y mantiene los planes contra Venezuela ya nos había llegado toda esta información fuimos haciendo cruce la operación escudo bolivariana que se mantiene de manera permanente activada para la seguridad de los mares de las montañas de las ciudades de todo el pueblo de Venezuela fue afinada en el transcurso de todos estos días la etapa de investigación seguimiento y preparación combativa fue una acción conjunta de la policía nacional bolivariana y las fuerzas de acciones especiales FAE el SEBIN servicios bolivarianos de información nacional el DEGESIM y en general la Fuerza Armada Nacional Bolivariana una operación conjunta de seguimiento inteligencia y de preparación de las operaciones para contener y responder con las armas de la república lo que ya todo el mundo conoce el intento de una incursión terrorista sobre mares y territorio de Venezuela así nos llegó el domingo 3 de mayo ya desde el viernes en la noche tuvimos la confirmación viernes primero de mayo del inicio de las operaciones de la incursión terrorista se nos confirmó han prendido los motores se dividieron en dos grupos el primer grupo va en una lancha más pequeña más rápida el segundo grupo va en la segunda lancha y ya desde las 7 de la noche activamos todos los mecanismos de protección de toda la costa venezolana que nadie se sorprenda nunca cuando vean nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana desplegada en montaña en llanos en ciudades y en pueblos desplegando nuestro sistema misilístico nuestro sistema antiaéreo nuestro sistema de aviación etcétera etcétera que nadie se sorprenda si son las 3 de la mañana las 6 de la mañana estamos las 24 horas del día cumpliendo nuestro juramento cuidar a venezuela de los enemigos externos de la violencia imperial así que no es difícil activar un protocolo de defensa armada de ningún lugar de la costa nacional no es difícil activar un protocolo de defensa popular con iglás con antimisiles con acá con chopo con piedra por parte de la milicia nacional bolivariana en ningún pueblo costero del país no es difícil para eso nos entrenamos en las operaciones de soberanía nacional de escudo bolivariano de manera permanente así que recibimos la información que desde la alta guajira de colombia territorio de colombia en donde pernotaban y se entrenaban donde recibían sus cursos de preparación por parte de instructores estadounidenses mandados por donald trump ya voy a presentar las pruebas primarias que surgen de las últimas capturas había salido esta incursión armada a través de los distintos mecanismos de radares de observación costera se hizo seguimiento de esta circunstancia de esta situación una fuerza de tarea militar policial se desplegó a lo largo y ancho de la costa de la guaira muchos vecinos de la guaira vieron inclusive en la madrugada salieron videitos por las redes sociales de que había un gran movimiento policial algunos mercenarios de las redes sociales que estaban 24 horas del día activado trataron como de alertar pero ya era tarde del gran movimiento bueno de tropas de funcionarios aproximadamente a las 3 de la mañana en un lugar de la parroquia Macuto en plenas costas de la guaira hizo su aparición una lancha rápida con intenciones de desembarcar en la costa de manera coordinada las fuerzas de la policía nacional bolivariana del FAES del DEGCIN del SEBIN y de la armada bolivariana se fueron apostando en las cercanías del lugar donde se avistaba esta primera embarcación esta embarcación una embarcación de movimiento rápido su avistamiento bueno permitió preparar armamento de todo tipo desde cohetería fulminante que se lleva a todas las operaciones hasta bueno francotiradores combatientes cuando había pasado una media hora la lancha se acercó la embarcación se acercó a la costa y abrieron fuego contra lo que seguramente lograron divisar las tropas de las fuerzas militares y civiles y policiales presentes en el lugar la respuesta fue proporcional hubo un combate que duró 45 minutos aproximadamente la embarcación sosobró era de madrugada muy oscuro una noche oscura la noche más oscura de mayo y luego comenzó entonces el proceso la patrullera rápida los los helicópteros artillados de nuestra fuerza armada nacional boliviana entraron en funcionamiento expertos de helicópteros artillados en combate nocturno incursionaron en el lugar de los hechos teniendo conocimiento que venían dos embarcaciones logramos divisar solo una inmediatamente a pesar de la oscuridad nuestros expertos nuestros pilotos militares comenzaron el rastreo de toda la costa de la guaira algunos vecinos de la guaira tomaron videos diciendo que parecían drones que se estaban moviendo a esa hora las lanchas rápidas y el patrullero de nuestra armada bolivariana entró en combate de manera inmediata se hizo un cerco y al amanecer logramos ver los resultados de esta operación militar que denominé operación militar negro primero aplastamiento del enemigo el negro primero en combate adelante las fuerzas más grandes que tenemos nosotros las fuerzas espirituales en combate con la bendición de Dios todopoderoso se revisó se determinó el número de personas de mercenarios terroristas que venían en esa embarcación se recogieron los cadáveres que cayeron al mar los buzos de la armada bolivariana entraron directamente se recogió el material militar los fusiles el equipo tecnológico de comunicación satelital los GPS uniformes emblemas del ejército de Estados Unidos y bueno se estableció un parte de los 11 terroristas que venían en esta embarcación amaneciéndose continuó con la vigilancia costera inmediatamente activamos el poder popular desde temprano los pescadores y pescadoras de todo el país la milicia nacional bolivariana en las unidades populares de defensa integral los consejos comunales los CLAP las VCH los jefes y jefas de calle todo el sistema del poder popular en Venezuela mil ojos mil oídos conjuntamente con el poderío militar de la fuerza armada nacional bolivariana conjuntamente con la fuerza de la policía nacional bolivariana se informó a la opinión pública de manera inmediata con una intervención del ministro reverol con una intervención del presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello y con una intervención de la fuerza armada nacional bolivariana a través del ministro y general en jefe Vladimir Padrino López la primera reacción de la oposición de extrema derecha golpista de Venezuela fue tratar de negar los hechos de burlarse de burlarse de los hechos de decir que era mentira que eso no había sucedido ahí están quedaron retratados tendrán que borrar los twitter los mensajes de instagram de facebook tendrán que borrarlos porque todos ahí están por nombre y apellido pudiera mostrar una lista completa de irresponsables declaraciones de todos los líderes políticos y de opinión de la extrema derecha y del oposicionismo aquí en Venezuela y en Miami y en Bogotá el gobierno de Estados Unidos optó más prudentemente por el silencio y la observación hasta esta hora 48 horas después de estos sucesos el gobierno de Estados Unidos no ha dicho ni una palabra sobre el grupo terrorista incursor desde el territorio colombiano cosa inusual y extraña porque el departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos acostumbra a declarar el tiempo real de cualquier asunto que ocurre en Venezuela a los minutos a la hora opinan reopinan recontraopinan sobre cualquier tema silencio nosotros salimos a decir la verdad ayer en horas de la noche conocimos de primera mano una entrevista hecha desde Miami por una periodista prófuga de la justicia venezolana Patricia Poleo donde entrevista a un personaje del mundo de los mercenarios de los encargados de la guerra sucia de los crímenes en el planeta tierra por parte de Estados Unidos con esta modalidad que se inició en la guerra de Irak Afganistán Libia Siria de hacer la guerra a través de mercenarios de contratistas de hacer invasiones de países enteros se desarrolló en los Estados Unidos un sector militar policial privatizado a quien le dan tarea de llenar de violencia países regiones asesinar gente en el mundo y le pagan es la privatización del imperialismo norteamericano se podría llamar así ¿verdad? queridos compañeros invitados vicepresidentes ejecutivos vicepresidentes de gobierno jefes militares del país jefes policiales general Estrada jefe de la policía nacional bolivariana comisario general Miguel Domínguez comandante de la fuerza de acciones especiales el famoso FAES gobernador Héctor Rodríguez compañeros compañeras primera combatiente Silia Flores de Maduro Silita está muy bonita Silia entonces en Estados Unidos se ha privatizado la guerra las tareas principales del imperialismo hoy de intervenir en asuntos mundiales de desestabilizar países se lo entregan a empresas privadas en la noche de ayer salió un hombre de apellido Jordan Goodrutz Jordan Goodrutz una entrevista de 45 minutos yo jamás en mi vida pierdo mi tiempo ni dedico ni un segundo hacer seguimiento de entrevistas que haga esta gente pero la de ayer era muy importante porque este jefe de la empresa Silver Cup dueño de la empresa Silver Cup organizador del famoso concierto de Cúcuta del pasado aquel famoso concierto de Cúcuta del 22 de marzo fue febrero del año pasado vinculado directamente a la Casa Blanca ese señor Jordan dio unas declaraciones ayer reconociendo la firma de un contrato en donde un grupo de apátridas venezolanos acordaban pagarle un monto de millones de dólares para que él preparara una fuerza paramilitar de terroristas y viniera a matar al presidente Maduro y atacar las instituciones y a nuestro país lo declaró con pelos y señales entregó y mostró al mundo los contratos firmados explicó que fue estafado por la dirigencia opositora venezolana lo estafó cosa que jamás en la vida de él en su fechoría en sus acciones terroristas le había ocurrido explicó que él salía y daba la cara y mostraba el contrato porque nunca en su vida lo habían estafado de la manera vulgar que lo estafó esta dirigencia opositora Diosdado que te parece salieron a estafar a un terrorista firmaron los contratos él dejó la prueba ayer que ya es pública notoria y comunicacional con la firma pidiendo una intervención de grupos paramilitares que vinieran a matar al presidente Nicolás Maduro y atacar las instituciones del país hasta ya se ha degradado política y moralmente eso que se llama oposición extremista de derecha en Venezuela privatizar la conspiración privatizar el complot convertir en una estafa sus intenciones criminales buscar la eliminación física el asesinato de sus adversarios políticos en este caso mi persona y varios compañeros de los aquí presentes contando con el apoyo político diplomático financiero del gobierno actual de Estados Unidos del gobierno de Donald Trump y del gobierno de Iván Duque en Colombia esa es la verdad total esta persona jefe de la empresa Silver Cup ante la pregunta de la periodista respondió que la operación o incursión terrorista había sido un éxito que los grupos de comando estaban dentro de Venezuela que contaban con el apoyo del pueblo y la fuerza armada y que había más de 17 lugares donde se estaba peleando en Venezuela se estaba combatiendo en Venezuela que intención podría tener fue engañado desde Venezuela este señor por estos grupos terroristas o el pretendió engañar para tratar de salvar parte del dinero que no ha cobrado pretendió engañar para conseguir alguna ayuda de última hora del gobierno de Estados Unidos eso quedará en la investigación y será determinado porque este señor miente descaradamente y en las redes sociales los grupos de redes sociales opositores enfermizos de ultraderecha ahí mismo le dieron credibilidad y empezaron a repetir mentiras que la realidad se ha encargado de demostrar fehacientemente hoy lunes 4 de mayo yo ordené desde anoche se activara en horas de la madrugada de hoy 5 de mayo de hoy 4 de mayo perdón lunes 4 de mayo se activara operaciones con 25 mil hombres de la fuerza armada nacional bolivariana en el marco del escudo bolivariano en defensa de la patria desde la madrugada fuerzas especiales grupos de comando tropa de fuerza caribe de paracaidistas la policía nacional bolivariana las policías estadales desde horas antes que amaneciera hoy salieron a la búsqueda y captura de los grupos terroristas que sabíamos estaban pululando alrededor del mar caribe el día de ayer fueron abatidos un grupo de los terroristas incluyendo alguien que trataron de convertir tipo Hollywood en una especie de ícono de ícono opositor venezolano un tal alias Pantera un teniente dado de baja retirado hace años afirmaban afirmaban ellos que Alias Pantera estaba combatiendo en la ciudad de Caracas cuando alias Pantera había sido abatido por las fuerzas del orden nacional cuando hizo armas contra ellas así por el estilo bueno teje temprano en horas de la mañana en coordinación perfecta entre las fuerzas de la armada bolivariana de toda la fuerza armada nacional bolivariana y de la milicia nacional del poder popular de los pescadores se dio reporte de un grupo que a borde de una lancha había desembarcado en un lugar de las costas de Aragua y que luego en una embarcación con las características de la segunda embarcación que estábamos buscando de terrorista se encontraba bordeando parte de esa costa de manera inmediata los comandos del mar se activaron y los helicópteros artillados de la armada bolivariana salieron en su búsqueda los detectaron en alta mar la orden que di expresamente al almirante lesandero quiero que los capturen a todos vivos así que hagan todas las maniobras posibles para su captura el helicóptero artillado hizo lo correspondiente a un caso como este la embarcación se fue acercando como ustedes pueden ver a las costas del pueblo de Chuao hermoso pueblo de las costas de Aragua y el pueblo que ya de boca a oreja había corrido que había posibilidades que los grupos terroristas estuvieran cerca el pueblo de Chuao salió en unión perfecta el poder popular los pescadores de a pie la milicia nacional y la policía municipal salieron con chopos pistolas y piedras a buscar a los terroristas la embarcación fue inmediatamente avistada como ustedes pueden ver en múltiples fotos imágenes la embarcación fue avistada sometida desde el aire por la artillería de la armada bolivariana y sometida desde tierra por el poder popular inmediatamente fueron capturados el pueblo los capturó salieron cuerdas y mecates de todos lados dejen las imágenes el pueblo los amarró el pueblo los colocó en el centro allí al lado de la pescadería socialista inaugurada por el comandante Chávez en un alopresidente hace más de 10 años ahí estaba en ese lugar estuvo Chávez y ahí terminaron 8 terroristas capturados yo quiero la lista de los terroristas capturados por favor 8 terroristas capturados estamos hablando de 11 de la mañana estaba yo en plena videoconferencia con 120 jefes de estado y gobierno hoy estuve en la videoconferencia del movimiento de países no alineados yo hablé y estuve en la videoconferencia y en ese momento me empezaron a llegar los mensajes del almirante en jefe Ceballos del general en jefe Padrino de Alessandrelo de Zavarse me empezaron a llegar los mensajes de Diosdado que estaban en coordinación directa con el poder popular una cosa bella los mensajes de Reverol y de muchos compañeros los mensajes del gobernador del estado Aragua de lo que hizo el pueblo miren este hombre yo quisiera pasar esa foto anterior el primer el primer habitante de Chuao que llega y hace frente a los terroristas este hombre que está aquí va descalzo un pescador y ahí lleva un hierro en la mano y le dice les grita cuerda de terrorista quieto si se mueven no respondo yo soy la furia bolivariana la furia bolivariana de un pueblo que sabe enfrentar todos sus retos la furia bolivariana en la calle la perfecta unión cívico militar policial ahí está miren yo creo que esa es la foto para un premio a Pulitzer esa es la foto que lo dice todo nosotros hablamos señores generales almirantes señores oficiales que me escuchan de la guerra de todo el pueblo ustedes saben que es la guerra de todo el pueblo es ese hombre con un hierro en la mano neutralizando a ocho terroristas que manda el imperialismo atacar a Venezuela esa es la guerra de todo el pueblo el pueblo sale con un chopo con una piedra con lo que tenga que salir con una china a enfrentar a los imperialistas vengan por donde vengan y hagan lo que hagan es lo que llevó al Vietnam a la gran victoria de hace 45 años fíjense ustedes la correcta la utilización de los medios de mayor nivel un helicóptero artillado con la mayor tecnología las patrulleras con la mayor tecnología los patrulleros la inteligencia estratégica escuchar todo ver todo todo eso combinado con el poder popular Diosdado Aristóbulo Héctor Rodríguez Ricardo Menéndez Tartala y Sami esa es la correcta aplicación práctica del método táctico de resistencia revolucionaria y no han visto nada ¿cómo es que dicen Silvia? lo que han visto es peladura no han visto lo que es el poder popular que tenemos así que esta victoria hoy de la captura de los jefes de esta operación terrorista es obra de la perfecta unión cívico militar policial y del pueblo de a pie quiero felicitar al pueblo de Chuao al pueblo de Aragua al policía de a pie al hombre de a pie a los marinos valientes de la hermana bolivariana misión cumplida y ordeno a todo el personal civil y militar y policial se le condecore y se le ascienda debidamente por estos eventos han sido capturados en la tarde en la mañana de hoy en esta lancha ocho ya teníamos la información Diosdado de que entre Chuao y Petakire se habían bajado unos 20 hombres yo ordené mandar los grupos de comando de la guardia nacional bolivariana y papá al FAE y pare de contar y peinando la zona capturaron a 5 terroristas más llevamos 13 terroristas y a esta hora en que estamos hablando en vivo y directo se está dando la persecución en caliente y estoy seguro que antes que amanezca tenemos capturado a todos los terroristas con el favor de Dios la milicia nacional prestando su apoyo de logística el poder popular prestando todo su apoyo solicité la lista fíjense ustedes aquí están las imágenes tenemos todas estas fotos verdad las fotos se incautó material de guerra estadounidense colombiano armas tengo parte de eso aquí si me permiten el micrófono por favor parte del material logramos que llegara parte de este material este video que estamos mostrando es el material incautado el día de ayer domingo todo el equipo que tenían preparado para venir a matarme para venir a atacarnos ahí está pero Dios con nosotros ¿quién en contra? Dios con nosotros todo este es el material incautado el día de ayer hoy se incautó más material en la parte interina de la embarcación incursora yo pudiera mostrarles mientras ustedes buscan las otras imágenes y me buscan la lista por favor yo pudiera mostrarles ustedes parte del material el almirante Alessandrelo tiene las fotos del resto de material que está en la base naval de Puerto Cabello rumbo a Caracas material de guerra cascos estadounidenses con GoPro una guerra tipo Rambo uniformes de campaña colombiano y estadounidense se encontró droga cocaína dólares etcétera etcétera y armamento aquí logramos traer bueno además de todas esas imágenes que ustedes están viendo allí todo ese armamento todo eso todo eso es gringo aquí están todos estos equipos teléfonos satelitales caserinas un uniforme de sequía todavía está mojado aquí tienen estas radios para la coordinación punto punto aquí tienen visos nocturnos aquí tienen las chapas las chapas si me traes los lentes por favor aquí tienen las chapas de varios de los terroristas atacantes con su permiso aquí tienen las chapas Rubén Darío Fernández Figuera es uno Henderson Israel Ríos Marín correcto quita la foto creo que este es alias Pantera ¿verdad? Diosdado pasaporte de alias Pantera abatido en el combate del día de ayer teléfonos satelitales correcto aquí está el pasaporte de alias Pantera que fue enviado adelante por el jefe de esta operación terrorista el capitán Antonio Sequea aquí están cédulas insignias para el uniforme de ellos ¿para quién combatían? para Donald Trump así de sencillo que nadie lo dude entonces parte del material Giuseppe Lesandrero tiene la foto del resto del material correcto si me pudieran conseguir la lista entre los capturados como ustedes vieron tenemos algunos videos que son demostración si me pasan la lista por favor de los videos entre los capturados y trasladados los primeros ocho se encuentran el traidor desertor y jefe de este comando terrorista capitán Antonio Sequea pudiéramos poner el video por favor al aire ustedes pueden ver estábamos viendo estas imágenes no está completo el video ahí llevan detenido rendido y sometido por la ley de Venezuela quien pretendió un baño de sangre en nuestro país quien se preparó en territorio colombiano bajo financiamiento del narcotráfico y entregando su alma al diablo para venir a atacar a la fuerza armada a las instituciones del estado y llenar de sangre nuestra amada patria también fue capturado un ciudadano de apellido Baduel quien en sus primeras declaraciones manifestó que en el grupo incursor se encontraban dos estadounidenses de la seguridad personal de Donald Trump tenemos ese video atención a este video adelante en el grupo vienen dos norteamericanos dos gringos están detenidos están detenidos cuáles son donde trabajan que hacen que son como ustedes ellos son intermediarios como le dije al señor ahorita que son de la jefe de seguridad del presidente de los estados unidos de Trump quien les dijo ellos mismos dicen vuelvo a repetir ellos dicen que son trabajan con las asesoridades de seguridad del presidente de los estados unidos quien es el presidente de los estados unidos una declaración igualmente luego en una patrullera de nuestra gloriosa armada bajo la moral radiante de nuestros soldados del mar fueron trasladados desde el pueblo de Chuao hoy heroico pueblo de Chuao hasta la base naval de La Guaira el resto de los detenidos tenemos esas imágenes en este grupo de detenidos se encuentran los dos estadounidenses miembros de la seguridad de Donald Trump adelante hay varios videos sobre la traída a Puerto de la Guaira precisamente fueron capturados en esta incursión los estadounidenses Iron Sac mercenario profesional de los estados unidos y declarado por él miembro de la seguridad de Donald Trump y el señor Luke Alexander Denman igualmente miembro de la seguridad de Donald Trump declarado por ellos por todo el grupo terrorista ya se encuentran declarando esta foto que ustedes ven aquí es la foto que ellos mismos hoy el lunes a primera hora suben a través de los sistemas de telefonía satelital a cuentas de contratistas y mercenarios de Estados Unidos y esta foto se publica en los Estados Unidos unas dos o tres horas antes de su captura dos o tres horas antes de su captura ellos jugando al Rambo al héroe no le habían visto la cara todavía al pueblo heroico de Bolívar que los iba a capturar a los patas en el suelo que los iban a capturar aquí tengo el pasaporte de Denman Luke Alexander nacido el 22 de enero del año 1986 en Texas aquí está el pasaporte aquí están sus tarjetas driver license veterano de guerra aquí está su carnet como parte de Silver Corp aquí se encuentra también su carnet militar entiendo ¿verdad? United States Government Affiliation Uniformed Service en servicio de la Fuerza Armada de los Estados Unidos de Norteamérica oído oído aquí está el pasaporte del otro mercenario estadounidense miembro de la seguridad de Donald Trump según declaran ellos Barry Iron Seth nacido el 15 de mayo de 1978 en Texas Estados Unidos están también algunos de sus carnet todos sus materiales todos sus documentos están en nuestra posesión identificación de veterano correcto su carnet identidad identificación como miembro de la empresa Silver Cup capturados por el poder popular de los pescadores y pescadoras de Venezuela mi aplauso a los pescadores y pescadoras de la patria vigilantes y garantes de los espacios marinos de Venezuela capturados igualmente fueron capturados dos terroristas uno de la policía de Miranda y otro de la policía de Baruta Jefferson Fernando Díaz Vázquez y Rodolfo Jesús Rodríguez Orellana fueron capturados también Víctor Alejandro Pimienta jefe de la logística del dinero el contacto con el narcotráfico directo ex capitán de la Guardia Nacional mucho dinero manejo este mi Pimienta y Fernando Andrés Noya contramaestre civil también está capturado Cosme Rafael Alcalá entre los capturados está Josnar Adolfo Baduel Oyoque de él tenemos suficiente material prófugo de la justicia participante en dos o tres intentonas golpistas terroristas de los años 2018 2019 también está el ex primer teniente ejército Raúl Eduardo Manzanilla Almao Manzanilla Almao capturado rendido a las fuerzas del orden en el caso de Baduel hay suficiente material que podrán sacar el ministro Jorge Rodríguez el compañero Diosdado Cabello en las próximas horas de las amenazas porque ahora parece provea la oposición diciendo 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 que se respete los derechos humanos de estas nobles ovejas descarriadas cuando tenemos suficiente material grabado con su voz y su imagen diciendo que venían a matar a sangre y fuego no son líderes políticos y sociales que salen a la calle a luchar por unas ideas que salen a la calle a defender un proyecto que salen a la calle a hacer oposición democrática son terroristas financiados del exterior que vienen a matar que ofrecen matar y que en las reuniones en privadas que tenemos grabados de varios intentones en el caso de Esteban Duel lo dice expresamente matar al presidente matar a su familia matar a los ministros matar al chavismo eso se llama política opositora ¿cómo se llama eso? porque sale provee ahí mismo una organización financiada por la CIA que algún día defendió los derechos humanos en este país salen rápido a darle cobertura a los terroristas cuando están capturados están convictos y ya están confesos los terroristas y tenemos el material el dinero la droga que los financiaba las armas los planes hemos capturado además Antonio Sequea Torres quien se ha rendido a las fuerzas del orden está siendo interrogado en este momento y está aportando todos los elementos todos oídos todos sus cómplices internos todos los que faltaban por capturar todo lo está aportando y además ha sido capturado el exteniente Paiva Soto el ex sargento segundo Rojas Tapia y el ex sargento primero Rubin Magallanes todos desertores de la fuerza armada han caído en nuestras manos en las manos en las manos en las manos de la ley y del orden cuadernos que están siendo trabajados ahorita con todos los planes lujo de detalle con financiistas con cooperadores y cómplices todo ha caído en nuestras manos debo decir que ha sido una labor de investigación de trabajo muy intenso muy intenso ya hoy puedo confesar que desde el 19 de abril comenzamos la captura de parte de los soportes de este complot y esta conspiración muchas cosas en silencio han tenido que ser desde el 19 de abril la captura y el desmantelamiento a pulso de toda la estructura que pretendía incendiar la pradera ya se explicará en su momento qué planes tenía qué iban a atacar a quién pretendían matar cómo qué armas se pretendían robar pretendían robar armas de los parques de armas de la república para atacar las instituciones por orden de Trump por orden de Iván Duque así que desde el 19 de abril hasta el 3 de mayo una fase de desmantelamiento a pulso de esta conspiración 3 de mayo inicio de la operación negro primero aplastamiento del enemigo 3 y 4 de mayo y la operación negro primero como parte de escudo bolivariano se mantiene viva en mar tierra montaña pueblo ciudades yo le pido a todo el pueblo a toda la población venezolana mil ojos mil oídos y que funcione la inteligencia popular donde podamos avistar grupos extraños informe inmediatamente a la policía nacional bolivariana al alcalde al gobernador al poder popular a todo el sistema popular para en las próximas horas lograr la captura definitiva y la derrota total de esta operación terrorista que ha mandado Donald Trump contra la paz de Venezuela yo quisiera que el compañero Diosdado Cabello que tiene información de última hora que ha estado en toda esta jornada me diera una apreciación desde la asamblea nacional constituyente y desde el partido socialista unido de Venezuela de esta de este tremendo golpe que le hemos dado al terrorismo que ha pretendido Donald Trump e Iván Duque contra Venezuela por favor Diosdado gracias compañero presidente buenas noches a todas y a todos bueno presidente en principio creo que lo hay que resaltar muchas cosas de las cosas positivas está la conciencia y la dignidad de un pueblo que está muy claro totalmente claro de lo que debe hacer en caso de una agresión contra el país y de acuerdo a las instrucciones que usted mismo nos dio el día viernes el viernes en la noche estamos alertando nosotros a la a todas las estructuras del partido socialista unido de Venezuela del poder popular a lo largo y ancho de Venezuela hemos transmitido sus orientaciones y el pueblo ha hecho de esta información eco eco y cuando hoy en la mañana nos reportaban pescadores nos reportaban hasta que el que se montó que yo le contaba que se montó en la punta del cerro para ver donde donde es que los los vienen los jureles para ir a pescar y que vio un grupo de gente inmediatamente nos activamos nos movimos y se dio con la captura de esta gente en Chuao luego en Puerto Cruz y primero ocho y luego cinco dos primeros y luego tres otro grupo de tres creo que es una de las de las victorias de del poder popular más importante en los últimos tiempos y envía un claro mensaje para los enemigos de la patria un claro mensaje para aquellos que creen que es muy fácil venirse a meter con un pueblo porque es un pueblo pequeño porque es un pueblo que está bloqueado un pueblo que está sancionado la respuesta que que le hemos dado de organización popular ha sido extraordinaria y a cada rato presidente estamos recibiendo información reportes de gente del pueblo que ha hecho avistamientos de gente rara de gente que anda en que nunca ha aparecido por algún sector y de repente ¿quién es este? inmediatamente ellos notifican es la inteligencia popular puesta en práctica de la mano de la fuerza armada nacional bolivariana y de los cuerpos policiales una respuesta contundente y usted sabe ayer reunimos a la directiva de la asamblea nacional constituyente a los presidentes de las comisiones a pesar pues de la pandemia y de la cuarentena tuvimos la oportunidad de reunirlos con todas las medidas de seguridad y de protección y una manifestación absoluta de apoyo al gobierno revolucionario a su gobierno y de rechazo contundente a las acciones del imperialismo norteamericano que sigue estrellándose siguen subestimando a nuestro pueblo siguen ellos en su afán de desestabilizar de causarle daño al pueblo de Venezuela y es bonito cuando cuando uno siente de un pueblo estas respuestas es hermoso cuando uno siente de la fuerza armada una respuesta de unidad absoluta que los cuerpos policiales responden al llamado de la patria esto no es otra cosa presidente que la unión cívico-militar del comandante Hugo Chávez ahora con el componente policial que garantizan la paz y la tranquilidad de los venezolanos en cualquier evento yo hoy siento un gran orgullo un orgullo extraordinario por nuestro pueblo una señora he tenido que llamar pues le he comentado a usted de llamar a la gente de Chuao y a través de ellos hablar con los compañeros militares los que estuvieron ahí o una señora que manda sus mensajes ahora hace poco hablamos con uno de la zona montañosa donde andan los comandos de la guardia nacional y estaban reunidos ellos con el general en la operación yo les envié su saludo de parte suya por supuesto y de la revolución pero ahí está el pueblo consciente trabajando esto es presidente salvando todas las distancias y sin querer comparar pero nosotros nos estamos enfrentando al imperio más poderoso de todos los tiempos y las luchas que está dando nuestro pueblo solo se equiparan a la lucha de hace 200 años que nuestro pueblo también tuvo que luchar contra el enemigo más poderoso de aquella época el de hoy es el más poderoso de todos los tiempos por eso ese extraordinario orgullo que en lo personal siento pero que creo que en este momento sentimos la mayoría de los venezolanos de bien que es la mayoría del pueblo de venezuela así es en unión en una fase muy difícil lo decía hoy a los jefes de estado y de gobierno del mundo entero en mi intervención como a las 10 y media de la mañana hora de venezuela le decía al presidente de Azerbaiyán presidente del movimiento de países no alineados y a todos los presidentes presidentas jefes de estado y de gobierno de 120 países del mundo le decía venezuela hizo suyas las palabras y el mensaje de antonio guterres secretario general de la uno y yo dije como dijo guterres cese al fuego cese a las rencillas cese al conflicto cese al enfrentamiento como dice la organización mundial de la salud se amerita una gran unión espiritual institucional una gran unión nacional como la hemos tenido para enfrentar esta pandemia que ha arrojado miles de muertos en el mundo millones de infectados y no hemos visto nada todavía pudiera venir un rebrote peor como lo pronostican algunos científicos lamentablemente he llamado un acuerdo humanitario a todas las fuerzas políticas del país creo en la necesidad de un acuerdo humanitario de paz de cooperación por la salud del pueblo porque no es fácil la pandemia los asuntos de los venezolanos los problemas de los venezolanos los resolvemos nosotros nosotros nos resolvemos y ustedes mujeres junto a nosotros unidas hombres y mujeres pero son nuestros asuntos y los resolvemos en paz con diálogo con acuerdo con consenso con buena voluntad ratifico mi llamado Jorge Rodríguez a diálogo y acuerdo humanitario por encima de todo lo que estamos viendo abramos la puerta de la paz de la concordia de la armonía del acuerdo humanitario entre venezolanos venezolana que no se imponga el terrorismo colombiano estadounidense que no se imponga el extremismo y la violencia que no se imponga el lenguaje de las armas balas no diálogo sí balas no votos sí balas no humanidad sí paz diálogo cero guerra cero violencia con qué dolor fuimos ayer al combate pero fuimos con amor también con visión cuando los fusiles sonaron para defender la tierra venezolana de la incursión extranjera sonaron por todos ustedes con dolor con dolor sí lo decimos porque creemos en la vida en el diálogo y no en la guerra y la violencia nos quieren meter aquí una guerra no han podido ni podrán ni por una vía ni por la otra sé lo que digo señores oficiales de nuestra querida y heroica fuerza armada nacional bolivariana sé lo que digo señores policías de la policía nacional bolivariana y de las policías del país sé lo que digo hombres y mujeres de nuestro pueblo no han podido meternos una guerra ni podrán si algún día lo he dicho amanecemos con informaciones de violencia y de alguna agresión nervios de acero calma y cordura y máxima acción y unión cívico militar policial es una orden si algún día somos sorprendidos producto de tantas conspiraciones de tanto dinero de tanta maldad con algún hecho de violencia como ha pasado máxima unión cívico militar policial como pasó el domingo pasó el domingo Silvia nosotros llegamos yo llegué a mi centro de de mando conseguí esta biblia que me traje hoy y la abrí en la página del libro de los salmos así se llama Bernal el libro de los salmos ya les voy a leer los dos salmos que se presentaron frente a mis ojos milagrosos como milagrosos y se los leía a Silvia a las doce de la noche ya siendo domingo tres de mayo mira Silvia donde abre la biblia y la biblia me habla y cuál fue la reacción del pueblo en la guaira tomar videitos se activó la juventud con mensajitos Nico mi hijo líder de la juventud socialista me mandó los mensajes de la juventud de la guaira listo la milicia de la guaira listo nadie sabía nada era una misión secreta ahí mismo todo el mundo cachachacha se puso su uniforme se puso su ropa y listo para el combate Diosdado llamó al gobernador García Carnero que atendió el teléfono en un segundo le dio las instrucciones y activada toda la fuerza así es así es hace unos días atrás Mike Pompeo muy mentiroso como es Mike Pompeo secretario de estados de estados unidos muy arrogante como es dio unas declaraciones dijo he dado las órdenes para que aceleren los preparativos para abrir pronto la embajada de estados unidos en caracas y muy pronto estaremos allá izando la bandera de estados unidos con una venezuela como la quieren ellos tengo ese video quiero que lo vean cuando él habló eso yo sabía de que se trataba Mike Pompeo apostaba a este ataque y creía que con este ataque se acababa la revolución se acababa la constitución derrocaban al gobierno me asesinaban a mí Dios nos libre y nos protege vamos a ver a Mike Pompeo my Pompeo quería izar su bandera hoy en Caracas con una fuerza terrorista que viniera a ser un desastre ahí tenemos los planes del desastre un baño de sangre en Venezuela pero Dios está con nosotros ¿quién en contra? mira Dios dado compañero padrino no recuerdo haber leído antes el salvo que les voy a leer creo que la primera vez en mi vida que lo leo fue cuando llegué a mi puesto de comando vi la Biblia y dije déjame ver qué me dice la Biblia y conseguí el salmo número 20 que lo leo como católico practicante como cristiano y se lo leo a todos mis hermanos a los cristianos a los católicos a los creyentes en todas las formas de creencia a los judíos a los musulmanes a los musulmanes que están en Ramadán es palabra de Dios salmo número 20 oración pidiendo la victoria Jehová te oiga en el día del conflicto en nombre del Dios de Jacob te defienda te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios conceda Jehová todas tus peticiones ahora que conozco que Jehová salva a su ungido lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria ellos flaquean y caen mas nosotros nos levantamos y estamos en pie salva Jehová que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos y nos escuchó queremos paz y tenemos paz queremos patria y tenemos patria queremos victoria y el pueblo la está construyendo y consolidando pero esto nos queda ahí luego viene el salmo 21 Silvia quedó sorprendida estábamos ya de madrugada dos y media general Estrada comisionado general Miguel Miguel Domínguez compañeros todos yo sé que son hombres de fe después leí el salmo 21 con su permiso se llama alabanza por haber sido librado del enemigo el rey se alegra en tu poder oh Jehová y en tu salvación como se goza le has concedido el deseo de su corazón y no lo negaste la petición de sus labios porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien corona de oro fino has puesto sobre su cabeza vida te demandó y se la diste largura de días eternamente si para siempre grande es su gloria en tu salvación honra y majestad has puesto sobre él porque lo has bendecido para siempre lo llenaste de alegría con tu presencia por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del altísimo no será conmovido alcanzará tu mano todos sus enemigos tu diestra alcanzará a los que te aborrecen los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira Jehová los desará en su ira y fuego los consumirá su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres porque intentaron el mal contra ti fraguaron maquinaciones más no prevalecerán pues tú los pondrás en fuga en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros engrandécete oh Jehová en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío palabra de Dios en tu poder pueblo mío unión cívico militar alabaremos y cantaremos la victoria de la paz y los tiempos futuros felicidades a nuestro pueblo el combate continúa escudo bolivariano a fondo capturemos a los terroristas y démosle a nuestra patria paz y estabilidad que viva Venezuela que viva el pueblo que viva la unión cívico militar policial hasta la victoria siempre gracias buenas noches a todo Venezuela gracias